El High Aquí no se habla mucho su singa Aquí no se habla mucho su singa Aquí no se habla mucho su singa mami Esto es un party de chingoteo Si se agacha ya la mete a tu reo Llego lista a la clase de perreo Dale mami ponte high Todos quieren tu cuerpo y preguntan cuánto high Te lo puedes dar personas, te lo puedes dar online Cuando salgo con ese culo gato la de Spotify Dale mami ponte high On fire no falles Se le nota en la cara que esa huacha es de calle Y que de su culito en Argentina no hay talles Party que va, party que hace que talles Dale mamá que voy a hacer que baje más pa' bajo Rompiendo los culos, rompiendo los culos Más pa' bajo dentro de lo oscuro, dentro de lo oscuro Más pa' bajo, yeah Con el high para hypearlo No fuimos mundial, tienes que aceptarlo Que como tú te llamas, María Esa que consumo todos los días Y si tiene una amiga que se llama Carla Están invitadas las dos juntas a buscarla Que como tú te llamas, María, María 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 La que te rea de noche, la que tú rea de día Esto es un party de sin goteo, teo 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 Esto es un party de sin goteo Mucha marihuana, los toto a bordo Solamente culo Cero macho de mi entorno Si tú quieres papa yo te lo concedo Con la mascarilla y sin el condo puesto Ella es una popa igual Le gustan tigueres Que anden con pistolas Y salir los fines Porque ella es el final No sabe lo que es caminar ni anguiar Si no es en el canal Prende el radio Usa el Spotify Ya no usamos Levi Los majones palma Subí sin ascensor Yo tuve que escalar Bellaquísima Se calienta más que la luz solar Esto es un party de sin goteo, teo 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 Acá se viene a cingar A cogerla, a follar como le quieras llamar Mañana pa' el gym tú no vas a llegar Vamos a hacer un poco cardio Pa' que trabaje el área abdominal Saquen las botellas y las hookas No lo piensen mucho pa' él se ejecuta Ese short celebo hijo de puta No deja respirar a la pobre de Cuca Baby tú fuma No que va ¿Será que bebe? Casi nunca Baby tú perrea ¿Será que traga? Caute Abre la jeta pa' echarla completa Tú si la tienes coqueta Te inquieta el miedo en la gaveta Y pa' estos puercos tenemos clopeta El que se pase contigo la pase feo Los que andan conmigo les gusta el maleanteo Por un party sin goteo, tú tranquila Que si esto se acelera siempre estamos en la movida Ay, está bueno hablar mierda ya Aquí no se habla mucho se singa Aquí no se habla mucho se singa Se singa Aquí no se habla mucho se singa mami Todo un party sin goteo, teo 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 Todo un party sin goteo ¡Suscríbete al canal!